Música Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Perla Reluciente Estamos en Cielo de Tusto y hoy vamos a ir a por Arceus Vale, han actualizado el juego, han metido a Arceus en el juego Y bueno, pues eso, no sé que estoy adentrando haciendo el Pokémon Ha sido algo de sin querer Bueno, pues eso, chicos, vamos a ir al lío Yo me estoy quedando un poco sordo, eh Me quedo un poco sordo, tío Un segundo, ya ajustaré el audio después, tío, que estoy ya Baja a ver la música Uf, por lo menos Por lo menos ahí, por lo menos ahí Sí, 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 guárdate, guárdate, anda Guárdate, madre mía, estaba quedando ya aquí sordo Vale, chicos Nos vamos a ir a por Arceus Todo esto me lo podría haber ahorrado, todo esto de bajar la música, no sé qué Pero da igual, tío, si es que tampoco va a durar mucho el vídeo, no, vamos a ir A Pueblo Javerde, ¿qué necesitas para conseguir Arceus? Bueno, lo cuento, por si no lo sabes Para conseguir Arceus necesitas Primero tener una partida guardada de Leyenda Pokémon Arceus Y haber conseguido Arceus En Pokémon Leyendas Arceus ¿Vale? Que es algo que yo ya he hecho Después, necesitamos haber completado la Liga de Pokémon en este juego Y tener la Pokédex Nacional Cosa que, no, esto es el mapa La Pokédex Nacional ¿Me puedes subir, por favor? Gracias La Pokédex Nacional también la tenemos ya disponible, como veis ¿Y qué más necesitas? Pues, nada Ir a tu casa Y en tu casa aquí encuentras la flauta azul Objeto que aparece también en Leyendas Pokémon Arceus Y que aquí te va a permitir invocar Arceus ¿Sí? Aquí la tenemos, esta flauta azul ¡Guau! Es la primera vez que voy a hacer el evento de Arceus Yo nunca he tenido un Arceus legal, creo Quitando de Leyendas Pokémon Arceus, ¿no? Pero nunca había tenido uno legal Y teniendo en cuenta que de Leyendas Arceus No sé yo si va a tener conexión con Pokémon Home y tal Pues va a ser el primer Arceus Del todo legal Bueno, ¿dónde está Arceus? Pues está en el Monte Corona Si yo no me equivoco Y creo que no lo hago ¿Cómo se sube al Monte Corona? De Ciudad de Tusta De Ciudad de Tusta puedo subir De Ciudad de Pirita, ¿no? De Ciudad de Pirita De Ciudad de Pirita a la derecha, ¿verdad? Desde Ciudad de Pirita aquí a la derecha Creo que es desde donde puedo Ir al Monte Corona Bueno, no sé ni qué Pokémon llevan en el equipo ni nada A ver Poner la bici Hay que subir por aquí arriba Dale Esos en los juegos originales Son más difíciles de subir, ya lo sabéis Aquí el juego está un poquito más Un poquito más sencillo Vale, vamos a ponernos repelentes No quiero encontrarme con 3000 Pokémon Antes de llegar a la cima del Monte Corona Y de verdad ¡Uaf! Ya va tiempo sin jugar este juego, ¿eh? ¿Qué equipazo teníamos, eh? ¿Qué equipazo, tío? ¿Algún día jugaré el diamante en... En Nuzloc o algo? Pues sí, tío En algún momento debería hacerlo Bueno, vámonos a vivir a él Vámonos para arriba Por aquí Claro que no me quiero caer Trepa rocas Y a por Arceus ¿Qué Pokémon quedaría por ver? Pues quedaría por ver a Darkrai Que por lo visto Van a repartir un objeto también el día 1 de abril Creo que era Un objeto para poder Hacer el evento de Darkrai Y ya con eso en principio Pues estarían acabados Los eventos de este juego Ya con eso, ¿no? Tuvimos el de Seiming Eh... Tenido ahora Pues estábamos teniendo ahora ¿No? Este arceo que vamos a ver ahora Y... Y el de Darkrai Es el único que quedaría pendiente Creo que estoy... Estoy siguiendo el buen recorrido, ¿verdad? No me estoy equivocando No me estoy equivocando Esto ahora salía... Sí, esto ahora salía al exterior Sí Por aquí igual si me pierdo un poco Pero yo creo que no Yo creo que no Es aquí a la izquierda, ¿verdad? Esto es aquí a la izquierda Te lo digo yo, ¿verdad? No me suena... No me suena eso a su vida Me está sonando muchísimo esto Me está sonando muchísimo más esto aquí Sí, es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí Lo otro no es Vale No, no, no voy mal de memoria, ¿eh? No voy mal de memoria Bueno, vamos a llegar a la cima del Monte Colón Ahora lo que es donde se desarrolla El final de Leyendas Pokémon Arceus Pues diría que el final de este juego Pero el final de este juego no No se desarrolla el final de este juego Ahí, sí, el evento del legendario Y ahora... Ahora es izquierda Ahora es izquierda Teníamos que dar la vuelta Sí, quiero recordar por dónde es Bajamos por aquí Damos toda la vuelta Y entramos a esta entrada de la derecha Y estoy haciendo el camino todo a la primera No me voy a equivocar Madre mía Lo tenemos todo perfecto Lo tenemos todo controladísimo A ver, para atrapar a Arceus ahora Nos vamos a reír, ¿no? Sí Sí, yo creo que nos vamos a reír Con este repelente ya casi que sobrado Porque tenemos aquí Las columnas lanza La flauta azul evitó un sonido ¿Quieres tocarla? No Espérate, espérate, chicos Espérate, espérate Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida Vamos a hacer las cosas con calma, ¿vale? Con calma, con tranquilidad Voy a subir un poco el volumen Que lo he bajado y Y ahora tiene que estar demasiado abajo Volumen de los gritos Vale, bájalo Bájalo todo al mismo volumen No voy a estar aquí escuchando el juego a un volumen Y después los pongo aquí gritando como locos Vale Vamos Supongo que si avanzo ¿Me dejas tocarla ahora, otra vez? No voy a tocarla ya normalmente Parece que aquí no sirve de nada usarla Ah, hay que tocarla aquí Ojo 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 No, míralo, míralo Escaleras al cielo A la sala del origen Vale, vale Por eso hay que tocarla aquí Han aparecido unas escaleras de luz Oh, qué guapo, tío Mira, 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 cómo sube Hostia, qué guapo, tío Esto está muy guapo, eh Esto está muy guapo ¿Eh? ¿Qué río? Sí, sí, sí Aléctate, aléctate Hola ¿Dónde estás? Hola ¿Qué tal? A ver Después de verlo leyendo a Arceus Como que no es tan espectacular verlo aquí Pero es Arceus, joder Es Arceus Es el dios de los Pokémon Y lo vamos a tocar Oh, al menos lo voy a intentar A ver, sí, sí, sí Lo voy a atrapar He guardado la partida por algo Hola, buenas tardes Es Arceus Ya, ya Sé que es Arceus Hola, ¿qué tal? Vale, a ver ¿Cómo atrapamos a Arceus? Yo creo que Lo de la Velozbol Ni siquiera lo voy a probar ¿No? ¿O sí? Ya solo atrapa ni de coña Pero bueno A ver si se atrapase Que nada Hostia, si esté para atraparlo Yo no me he preparado Ninguna estrategia aquí De atraparlo Vale, todo X Esquiva al ataque Bueno El poder del amor, chicos Todos con el poder del amor Voy a intentar dormirlo Hiperrayo Vale, ahora ya Ni poder del amor Ni hostias, eh Me va a golpear Me va a golpear Mira que todo X Tiene buena defensa Sí, pero me duda Hostia, me ha pegado Para que se duerma El siguiente turno Ahora este Pero con el hiperrayo Ahora este turno No va a poder atacar Voy a aprovecharlo Para Hacer Lo mágico, quizás A joder Puedo hacerlo retroceder Pero Es más rápido Y además Había dicho El hiperrayo No iba a atacar En este turno Golpe crítico Para recibir mis elogios Vale, otro villero mágico No lo mata ni de coña Ni siquiera con un crítico De hecho Lo suyo es que le pego Un crítico Para dejarlo como en rojo Estaría bastante bien eso Luego X espera Instrucciones Pero yo mágico otra vez Zeus sigue dormido Sería mágico Y está en rojo Y dormido Pues Hombre Es un punto Es un punto interesante Para intentar capturar a Zeus Yo creo que es un punto interesante Voy a tirarle ultra gold Porque La turno gold Todavía no llevamos tantos turnos Como para que se hacen porción efectiva Vale Se ha despertado Ha durado dos ¿Cuánto ha durado dormido? ¿Un turno ha durado dormido? ¿Ha durado dormido? ¿Un turno? Sí Bueno Me vuelve a conectar un hiperrayo Hiperrayo tiene 5 BBs A no ser que tenga los BBs aumentados Ya ha gastado 3 Porque ha fallado uno Y ahora vamos a intentar dormirlo Pero el próximo turno me va a atacar Me va a matar Me mata el 2X Si me golpea otra vez con hiperrayo Me mata el 2X 2X ¿Nos la jugamos a que no va a golpear? Voy a tener un otro gold A ver si se atrapa Y si me mata el 2X Pues no sé Saldrá otro Es que ni gira Yo creo que en algún caso Gold en esta zona No tiene mayor porcentaje De captura Mata todo el 2X Era algo que iba a ocurrir Si no lo atrapaba ¿Y ahora qué? ¿Me va a seguir tirando hiperrayos? Probablemente Probablemente ¿Alguien con buenas defensas? Buena defensa especial Por favor Vale Drapiama es el que tiene mejor defensa especial Pues Drapiama Al campo Drapiama calienta que sales Espera instrucciones Vale Pues ahora mismo La instrucción es La instrucción es Que le he pegado Dos brillos mágicos Más Dos bostezos Más Dos ultra balls Creo que he tirado Eh Andaremos ya en turnos De turno ball Pues no lo sé Pero venga Vamos a empezar ya con las turno balls Es que no pega ni un giro A ver Entiendo que de alguna forma Se le puede atrapar Pero No me va a faltar Una master ball Para taparlo ¿No? Porque madre mía Ojo Venga Venga Uy Vale No es imposible Es difícil Pero no imposible Vale Sigue dormido Hostia Eso es lo malo de tener a Toki Fuera Eso es lo malo de tener a Toki Fuera Que ahora no puedo dormir Vale Voy a tener que Voy a tener que revivirlo Mientras siga dormido Voy a seguir insistiendo Para que se despierte Pues ahora vemos Como nos apañamos Pero bueno Ya te podrías atrapar Ya has hecho así Un par de amagos No Joder Cuantos turnos lleva dormido Tío Antes no ha aguantado nada Y ahora está ahí Que se va a quedar Durmiendo ahí la vida La vida entera Venga va Arceus Uno Uno ya Uno ya Uno ya Se ha despertado No Recuperación Ala, ala, ala Que perro Ala, ala, ala Que perro No tengo que revivir máximo Por revivir sin que sea máximo alto que quise ¿Qué me hace? Deseo cura Deseo cura que es Para alteraciones de estado Puede ser Puede ser ¿Qué le podemos hacer a Arceus? Le vamos a hacer una tejiara X No quiero matarlo ¿Lo mata otro? Yo creo que no Me ha hecho crítico Bueno, de la primera vez que tiene probabilidad extra de crítico Yo diría que no me ha matado de otra No, de hecho no ha sido crítico y se ha notado Recuperación No, tío Arceus Que pereza, tío Voy a cambiar a todo X Voy a cambiar a todo X porque recuperación tendrá 15 o 20, ¿sabes? O empiezo a que ir a espabear recuperaciones Acabamos mañana Acabamos mañana con Arceus Oye, Arceus Has tenido la posibilidad de quedarte atrapado muy cerca Te vas a acabar atrapando tarde o temprano Te podrías haber quedado ya antes ¿Sabes? Voy así como gato He hecho ahora premonición Que me va a golpear en dos turnos Una buena hostia Yo voy a ir durmiéndola Hiperrayo Y golpea hiperrayo No me mata, ¿no? Creo que eso lo aguanto, ¿eh? Por poco, pero creo que lo aguantamos ¿Vale? Lo aguantamos Vale, lo que no vamos a aguantar ahora es también que nos caiga la premonición encima Pero bueno, la premonición tarda dos turnos Arceus Me estás tocando los huevos Ya hay perrayos No le deberían quedar o le debería quedar uno, creo A ver, ¿qué le hacemos? Brillo mágico Arceus necesita recuperarse Brillo mágico Me va a matar la premonición Sí Arceus Arceus Nada de huevos Terapión Voy a hacerle una tijera X Lo dejo en rojo Y empezamos otra vez con las turnos Tijera X Tijera X Pum Pues no lo dejo en rojo Aquí le hago ahora una tijera X y luego critico lo mato No, es de coña No, es de coña No, es de coña Es de coña Es de coña Tío, en serio voy a tener que repetir ahora todo combate contra Arceus otra vez Por favor, Arceus Por favor, Arceus En serio Que pereza, ¿no? Que pereza repetir todo esto, ¿no? Podría haber atrapado Enes ha quedado tres giros Enes ha quedado tres giros Se atrapaba así y ya está Y se acababa todo esto Y Yo ahorro tiempo La gente ahorra tiempo Todo el mundo ahorra tiempo Claro, Arceus ha tenido que salirse Arceus ha tenido que aportar a todo X Arceus ha tenido que Llevarse el crítico en el segundo golpe Y no en el primero de Drapión Arceus Sí, quiero tocar los flotos azul Venga, va, va, va Dale, dale, dale Bueno, me voy a tener que entrar ahora en toda esta animación otra vez Vale Es que lo que pasa es que antes Creo que cuando he llegado justo arriba de las escaleras Ya Ya como que ha visto a Arceus Y se ha ido a por él como loco, ¿no? No me he dejado de guardar la partida ni de nada A ver si ahora me deja de De parar al personaje Antes de que llegue arriba del todo Venga, las escaleras de luz Para subir a por Arceus Vale, si guardo aquí Yo guardo aquí Yo guardo aquí ya por lo menos Me quito toda la animación esta de las escaleras Y ahora Si antes de llegar arriba del todo También guardo Lo que tenemos A ver Aquí te puedes parar Aquí te puedo parar, vale, ya está Párate aquí Guardo con la partida Y venga la estrategia ¿Veis? Es que cuando pisas Arriba ya Ya te ve Arceus Y ya se calienta la cosa Y ya a combatir aquí Venga, vamos Vamos al lío ¿Qué pasa? Zeus Zeus, Zeus El dios de... Bueno, no era Zeus En la mitología ¿En la griega, no? Sí, sí, sí A ver A ver ¿Qué te cuentas? Lo primero Dormirlo Y que no me... Y que no me esté spameando Hiperrayos Toma rápido Nosotros ahora Puede que el de antes Hubiese salido con buena naturaleza En velocidad Probablemente el de antes Ha salido con buena naturaleza En velocidad Porque este ahora Es más lento que todavía O el de antes Ha salido en buena O este ha salido con mala Una de dos Eh... ¿Me ha atacado del antes? Sí, me ha atacado del antes Pues igual es que tenemos La misma velocidad A ver Ahora voy yo antes Vale Sigue dormido No lo he dejado en rojos ¿Qué debería hacer? No sé qué debería hacer, eh Ataco Intento atraparlo En amarillo Otro brillo mágico lo mata Tajo aéreo probablemente también Y psico también Yo creo que cualquier ataque lo mata Eh... Yo creo que cualquier ataque lo mata Vamos a empezar a tirar Ultra Balls Y... No sé si en algún turno Le da por recuperarse Atacaremos Y a ver si lo podemos dejar Mejor ¡Ojo! ¡Hostia! Se llega a atrapar a la primera Y... Pegó aquí Aplausos Y palmadas Y de todo Se despierta E hiperrayo No falla ¡Bum! Bueno, usted se lleva todo ¿Veis? Pues nada Insistir con el bostezo Mientras Él se recupera del Hiperrayo Y luego de eso Pues a intentar atraparlo otra vez Sin estar dormido Va a ser difícil Recuperamos Nos ponemos en 132 Muy bien No vale para nada Porque me mata igual Ya os aviso De que me mata igual Si me hace hiperrayo Ultra Balls Otra cosa es que lo atrape No sé que no Deseo cura Vale No me hace hiperrayo Yo lo agradezco Con 150 ¡Ya! ¡Ojo! Ya puede ser que si lo aguante un golpe Ya puede ser que si lo aguante un hiperrayo Ultra Balls Venga Arceus ¡Va! 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 Dormido con un tronco Aguante que aguante un rato dormido Por favor Aguante un rato dormido Por favor Sigo insistiendo Sigo insistiendo Sigo picado Es más fácil de atrapar Pokémon en leyendas Arceus Y yo lo agradezco Y yo lo agradezco De hecho Arceus no tienes que atraparlo Tienes que vencer en combate Pero no tienes que atraparlo en leyendas Arceus Así que Se agradece ¡Vamos! ¡Ah! Tío A mí me gusta mucho más la forma de atrapar que hay ahora Que ha habido en leyendas Arceus Esa forma de atrapar De enfrentarte tú al Pokémon De ir tirándole Que me ha hecho crítico o algo ¡Ah! Que me ha hecho crítico ¡Ah! Que me ha hecho crítico de hiperrayo Toma ya Que pereza Que pereza tío Que pereza me estás dando tío Que pereza me estás dando tío Que pereza me estás dando Arceus tío Que pereza me estás dando Lo que decía Que me gusta más la forma de atrapar No va Que ésta La verdad Me gusta bastante más Togekiss revive Por favor Arceo necesita recuperarse de su ataque, de la primera espera tus instrucciones He revivido a Togekiss, pero claro, si me hace un hiperrayo ahora Si me hace un hiperrayo ahora, voy a montar a Togekiss Así que voy a esperar a ver si me hace hiperrayo Me hace hiperrayo ¿Por qué cuando he estado en combate me hace recuperación? No lo entiendo No lo entiendo, tío, eres una mierda En serio, eres una mierda, tío Bueno, vamos a estar aquí media hora Para atapar Arceus, tío, yo estoy flipando ¿Sabes? Yo estoy flipando, ¿sabes? Todo lo que he recuperado Yo estoy recuperado también a tope Venga A ver quién es el más listo aquí, ¿no, Arceus? Pues tú eres el más listo, Arceus Tú eres el más listo por lo que veo Menuda inteligencia que tiene aquí el Arceus este Pues sabe que no voy a ir a debilitarlo Premonición ¿Por qué me hace siempre las premoniciones Cuando hago el cambio de Drapion a Togekiss, tío? No tiene sentido hacerle una premonición a Drapion A Drapion, a Drapion no le afecta la premonición De hecho, si yo cambiara Drapion Drapion no se va a llevar nada No voy a perder el tiempo cambiando de rápido Voy a... Adormecer Voy a adormecer a Drapion Voy a adormecer a Drapion Voy a hacer mi imperrallo ahora Otra premonición Sí, venga, tres premoniciones seguidas Eh... Vía mágico Va Yo que necesito que uno de los dos sea crítico para dejarlo en rojo Me golpeo la premonición Aguanto un imperrallo si fuese necesario Vale, y este ya se queda dormido A ver, te quedas dormido A mi siempre te quedas dormido, pero un buen rato Pero un buen rato, eh Un turno dormido Un turno Lo menos sean... Tres turnos o cuatro dormidos, eh Estaría bien, digo yo Vale Yo creo que ya, si estamos... Ya han pasado más de diez turnos, seguro Turno all A ver, es Arceus Aquí me puedo pasar yo tres horas, eh Y te voy a atrapar a Arceus Si no se quiero atraparme, me puedo pasar aquí tres horas, eh Vale, por lo menos he aguantado un turno más dormido Venga Vamos a otro turno all Una... Dos... Tres... Y tres... Tres, tres... Y se despectó Y se despectó Ha durado dos turnos dormido, eh Dos turnos ha durado dormido Que casi que ni merece la pena, tío Dos turnos dormido Y tardo dos turnos en dormirlo Joder, no empieces con la recuperación Que perro Qué perro el Arceus este, tío Villo mágico Venga, dale Dale, doy Dale, duro Bueno, está en amarillo Crítico Ah, que eso soy de un crítico Vale Y perra yo que nos comemos Y perra yo que nos comemos Y el Arceus que no va a perder ningún turno porque... Es un turno en el que se iba a dormir Y no, 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 si es que no tiene estudiado, eh Si es que no tiene estudiado el combate el Arceus este, eh Me tiene estudiado el combate, eh Me tiene calado Me tiene completamente calado Tú, pero a ver, me tienes calado y todo eso, pero hasta el momento ya, no Ya, no, ya... Ya, ya me has supuesto un reto Ya me estás haciendo aquí perder casi media hora Venga, venga Gracias, eh Ya está, ya, ya, ya Ya creo que yo, Arceus, que había sido reto suficiente, eh Muchas gracias por dejarte a trapar, por fin Uff, madre mía, Arceus, el Pokémon en 493 Te lo he dado cuenta que este Pokémon nació antes de que el universo existiera Pues pregúntaselo a él, pregúntaselo a él No te contesta A ver, datos de Arceus Está dormido Origen, sala del origen Poco sale el destino Encaja bien los ataques Le gustan los pequeantes Veis, malo en velocidad Lo he dicho ya antes Malo en velocidad Bueno en ataque físico Bueno en ataque físico, pero no tiene ataques... No tiene ataques físicos La naturaleza no es buena, pero bueno, como va a inventarse de todo para cambiar la naturaleza, sí Y para cambiar habilidades, sí, y para cambiar todo Está un poco muy relevante Vale, pues en principio a la que baje yo de estas escaleras Estas escaleras van a desaparecer, ¿cierto? Y lo que se levantó a Arceus, pues está acabado Pero pero las escaleras estas se van, ¿no? Vale, ya por curiosidad Sí, efectivamente, como si nunca hubiesen estado aquí Pues nada, chicos Eh... Aquí no hay... La cuerda huida, bueno, la cuerda huida aquí no era objeto clave La cuerda huida, la cuerda huida, aquí no era objeto clave, está aquí A ver... Señor, señor, profesor Serval, ¿podrías dejarme a usted sacar la cuerda huida? Vale... Gracias Serval, gracias Serval Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, no hay mucho más que hacer Simplemente, pues mira, podríamos sacar a Arceus y ponerlo... Eh... Menos aquí hasta Ciudad Pirita Bueno, no necesito... No necesito ir al PC, pero bueno, por llevarlo fuera de la Pokémon, ¿no? Para que veamos cómo es Arceus Que es algo que no he hecho con casi ningún Pokémon, pero bueno Tío, ya que estamos, pues nos vamos a la media hora, ¿no? ¿No hemos estado cerca de la media hora? Pues nos vamos a la media hora, total Total, este vídeo lo subiré además Coincide, ya ha salido la actualización Justo el último día Y yo he subido el último vídeo que tengo de Leyendas Arceus Así que, eh... Habrá un día más de Pokémon Y a partir de aquí, ya en principio no habrá... No habrá... Contenido Pokémon por un tiempo Y volverá a ver dos vídeos en el canal y no... 800 como estábamos teniendo... Únicamente 200 estoy dando la exageración, eh Vaya que alguno se lo crea Vale, Arceus A ver que te vea A ver, Arceus, ¿dónde andas? ¿Fuera esto? Guarda la Pokémon Arceus te seguirá ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero si es un Arceus en miniatura? Mira, 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 mira ¿Pero esto qué es? Mira, mira, va levitando Mirad, mirad Todos Es Dios Le dirán algo si hubiera sido la corazón, tío A la iglesia le ha sido la corazón Estaría guapo que hubiese algún día algo nuevo, ¿no? Si vas con Arceus No, aquí a la iglesia, tío ¿Arceus es Dios? Hola, voy con Dios Me casi gustaría vivir en ciudad de corazón No, no, no me interesa eso Claro, pero aquí dentro Aquí dentro Arceus no está fuera de la Pokémon, ¿no? Hola, he atrapado a Dios Quiero que no les interesa mucho Bueno, chicos Vamos a dejar aquí Entiendo yo que penúltimo vídeo de Pokémon Perla Reluciente Porque todavía queda el evento de Darkrai Pendiente para el mes de abril Así que nada, lo veremos cuando salga Y yo sin más me despido con este mini Arceus Porque esto es un mini Arceus, tío Esto es un poquito ridículo, ¿eh? Las proporciones no las mantiene, tío A ver, a ver, vamos a buscar en Pokédex ¿Vale? Arceus, un mini de tres metros Arceus, un mini de tres metros, ¿vale? ¡Arceus, un mini de tres metros! ¡Chicos, lo dejamos aquí! Nos vemos en la próxima que tendréis por ahí ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!